Sol Moreno, vema click, tirano, el espacio es tuyo carnal, venga Que tranza perros, el tirano Sol Moreno del cantón, que tranza, como andamos pues Es todo, los voy a invitar a todos aquellos que están sentados a arrimarse Esto es una batalla gente, vamos a verlo, vamos a hacer lo que se vea como tal locos Arrímense los que puedan Vamos a darle a este pedo, soy tirano Sol Moreno, representando a la batallas bomba Ciudad Juárez, El Paso, Texas Yo, round uno, checa Yo, empezamos dando el kill al skill como la güera de pil, tú eres cruel adepil Más bien eres el perro pulgoso de la historia sin fin Nada más que la tuya se termina aquí Ese, no sé por qué chingado sigues enfermo en batallar conmigo Escogiste mal a tu enemigo Vas por mal camino Andas mal amigo Deja de andar por el Facebook, abando en estado de todo lo que dicen el metido Escucha ardido A mi me vale perca lo que tengas de tirarme, de todo se empría la colonia del Carmen Me paseo de refuego sin que nada pueda pasarme, siempre en el filo del peligro me dicen Cristo fue el ángel Escucha maje Esto de las batallas lo amo por diversión, no por querer ser alguien No ocupo de la fama de nadie No dejen que este perro no se engañe Este puto dice que es hardcore pero es cobarde Cuéntales verso Que ya perdiste amor al arte Que ya no te puedas en el estudio ni aunque la hice lleve pizza para sobornarte No huevos perros En tranza Chequen putos, esto va por ustedes Esto de las batallas, la neta que no lo entiendo Solo son un montón de mocosos pubertos Que se crecieron de huevos y es que porque tienen talento Hablan de más en sus cuadernos Se creen de más en los eventos Si todo lo que tiran es lo que quisieran ser pero no pueden hacerlo Hay que trabajar para tenerlo ¿Tú crees que por ganar batallas te mereces respeto? Es que a mí me notó la vida y hasta de este día no me ha ganado el ego Escucha verso Yo despido el fuego, entre tierra y viento Como un volcán ardiendo, te va consumiendo Te la voy sumiendo Que no de este nervio Tranquilo viejo, esto no es en serio Me dicen el gabatumbo por enterrarte lento Puedo enterrarte lento Puedo quebrar cemento Eres frágil como tu azotea cuando está lloviendo Hoy te estás hundiendo En la arena como venizas de rimas y verdos Te comerán los cuerpos Cuando termine con mi presa tiraré tu cuerpo Quedarás como la calaca de la cabra tenida en el desierto Por cierto Hoy no traje esquemas, hoy no traje intelecto Hoy les traje rap, 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 rap Para que puedan entenderlo Esto no es Nintendo Pero como Mario es como volarte fuego Yo lo vine por la princesa, yo vine a matarte perro Liga de batallas boom bap Y este rap enfermo Creo que este round lo escribí mal Voy a tener que borrar el verso A la perla Round one Me ruego para tirarlo Me ruego para tirarlo Vamos a borrar silencio para escuchar la respuesta de mi carnal verso Bernal, el espacio es tuyo Venga ¿Cómo están, cabrones? ¿Ya están listos? ¿O qué chingados? Y dicen De la escena del chuco Tu grupo Es de lo más respetable Pero que no se te olvide Que esto es una batalla Punto y no respeto a nadie A mí se me preguntó Si tenía en mente un contrincante Les dije Pónganme a quien quiera Con quien sea Me pongo los guantes Aunque sé que esto no es box Pero te traje estas skills Y me cagué de risa Cuando me dijeron contra ti Pues mis flows son como los ganchos de Mohamed Ali Y Los tuyos como los de Chávez Junior Marihuana No te sientas muy balboa Para este Rocky Marciano ¿Tú eres el tirano? Uy, qué hombre tan malvado Si lo único que tienes de malo tú Son tus canciones en YouTube Y deberías de preocuparte Pues hoy no vengo en estado entílico Y va a ser difícil que puedas ganarme Quise estar consciente y soño Para recordar Cómo te pongo en tu madre Aunque Esta batalla la vas a subir a YouTube ¿No? Entonces ¿Para qué chingados? Me preocupo ¿Te fijaste? Por eso me bajé por una guama Para matar este punto De raperos como tú La verdad Ya estamos hartos Con la finta de CK Ni le dan de Claudio Yarto Hoy a los veintitantos Te enseño Cómo se parten los planos Y si pensabas Que por la edad Me ibas a ganar Estabas muy equivocado Quería barras de oro Y yo se las traje hoy Llámame Oscar de la Olla Pues yo soy el Golden Boy Y aquí al llamarte Toy Sería un insulto a los juguetes Por eso traje el control De machete A ver si lo comprendes Méndez ¿Ves? Que traje el rap de tu época Para que entiendas Que tu plaga No contagia a nadie Solo es un mito Como el ébola Y que si querías Sobra rebacha Con gusto Te concedo Una tercera réplica Aunque estas no son las spins Te traje dos a capela No voy a desperdiciar bits Para tirarle esta perre Entonces los guardo Para un hit Cuando grave con la beba Y si quieres hacerlo así No te salen de esta manera Por ahí me dijeron Que te estuviste preparando Para traer tus mejores rimas Pero a veces No es tanto el contenido Sino la forma Y como las tiras Llegaste con la actitud De un asesino Como los que bombardearon Siria Pero no contabas Que el que tu considerabas presa A tu cabezalla La tenia en la mira Y dice Me dijeron que mis rounds Eran demasiado cortos Pero para que alargarme tanto Si voy contra el puro tonto No me gusta estar estructurando Para dejar en agonía Quiero desde el primer punch Matarlos a sangre fría Hoy tu filosofía No se compara con la mía Pues estoy por méritos propios Y no por una liga Y para cerrar este round Cuando me dijeron Que iba contra ti we Me puse a pensar en tu nombre Y me imagino Que para verte lo puesto Has de tener tus razones ¿No? ¿Quieren saber Lo que significa su nombre? Les traigo el concepto Cabrones Tirando Dícese de la persona Que abusa del poder Que se la mantiene actuando De forma corrupta y cruel Y hoy logro comprender El porqué de tu AKJ Pues maltratas el hip hop Por no saber hacerlo Bien Round 1 Vamos con el round 2 Vamos a escuchar la respuesta Mi carnal Tirano Tirano El espacio es tuyo Venga Mira Espérame ahí Con la pista un ratito Perro Déjame de igual Alguien corto Mira Para empezar Por los años Yo no pienso que Que te gano por los años Dijo Yo aquí estoy Yo nunca voy a calificarme Como un vato we Que está muy viejo Para rapear Estaría muy mal Si yo pensara En dejar de hacerlo Sabes como Yo me dedico a esto Y por esto voy a morir Hasta el último puto día De mi vida Haciendo rap Este viejo No me mando verga Por favor Ahora A la verga Dale el pixipi Dijo el beck Con el rap de mi escuela Me iba a enseñar No sé qué De mi época No sé qué verga Subele esa madre Me da tu falsa Que es el rap De mi pixipi Escuela Destruir Madafuckers Esto sí es Hip Hop Que trance perros Quiero ver a todos Con el pixipullo Arriba ¿Cómo no? Esto es rap de calidad Los pixipullos Dime si mamadas Cuyotas putas Parece pinche Ventaneando La verga ¿Qué es eso? 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 La penalidad El tirano Checa No me preocupo hablar de ti Ni de ti Mucho menos Subame a un escenario Pa' que vean lo que traemos Repartir en la tierra De confundir a los ruedos Que nunca me sufren Pa' tirar estos voladeros Diré el aguadero Rubí aquí no funciona Voy a pasear vacía Porque no le ganan sombra Tu cara en la lona Como la puta de Ronda Rousey en frente De tanto paparazzi Me rompo por los nazis Que te compras Y no statis Tus barras son baratas Como las putas del Giambi Verga dale tranqui Que tu cuerpo es frágil Una margarita con la chita Pa' stabarmi Volvido a dedicarles Que soy odomo de Juárez Que mi boca del chupo Ese a mí me vale madre Tu plano me impresiona Mucho menos lo que digas Oye, f de la zona Soy el terror de esta liga El hip hop sigue vivo Nosotros lo levantamos Si tu piensas que vive Levanta las manos El hip hop sigue vivo Nosotros lo levantamos Si tu piensas que vive Levanta las manos El hip hop sigue vivo Nosotros lo levantamos Si tu piensas que vive Levanta las manos El hip hop sigue vivo Y nosotros lo levantamos Si tu piensas que vive Levanta las manos Mi límite expensiva es masiva para niñas Si usted piensa que gana yo la pongo de rodillas Busca la salida que te pasa en carretilla Como que para donde vamos ya te traigo de venida Esta es muy bienvenida, tu cara dirigida Mejor mira para arriba que esta mierda te salpita Esquita lo que giras, pregúntale a tus amigas Quienes son número uno para reventar tarimas La rima dirigida para unir y la sardina Te va a tono y chaporra si este es el que lo maquilla Sácate la astilla que tu oro aquí me fría Como sus pocas de haces, no me ganas con quicilla Llegaron a la sala, me les dio hasta la cocina Pensando que traía y el puto hasta me da risa En la verga voy deprisa rompiendole las pericas De aguachotas y la guaja puso cara de machina La verga round 2 puto Vamos a continuar rápido con el segundo round Por parte de Verso, Verso venga Las manos donde van cabrones Este tirano no me espanta No eres de la inquisición Me espanta más cuando dices que el hip hop es tu profesión Porque de ser así entonces me retiro hoy Para ya no volver a escuchar la mierda de tu show Si el rapear es tu trabajo, hoy estás despedido ¿Quieres saber por qué? Yo te diré el motivo Y es que cada que tiras tus canciones en vivo Parece un show que yo quito, los tienes a dos dormidos Pero siéntate sincero, le das dos tres Pero eso no sirve de nada Aquí hay que dar el cien Esto no es el face to face Voy de Barça, poco verbales La putiza de tu vida Me ha muerto por jugar la mierda Yo no soy de esos putos con rimas familiares Eso no es de caballeros No es de profesionales Yo no hablaré de tu hijo La familia se respeta Pero si hablas de mi hija Juraré que te arrepientas Y no es cuento Como las canciones que te avientan Lo que dices que el hip hop De corazón representas Yo sé que habrá Pero no lo hace la vestimenta Pero no pareces en chiqui Yo he hecho lo de quinceañera Quería de este verso Donde el verso se consagra La única finalidad era partirte la bisagra Vengo a matarte con palabras Pues me bastaron tres rounds Para hacerte la vida amarga Lárgate de aquí Te estoy siendo muy sincero Quisiste comerte al mundo Pero él te comió primero Pero pa' qué nos hacemos Si sabemos no eres bueno Quieres de esos raperos Abajo del promedio La mejor vencia del bien No es tu grupo y presidencia De matrícula somos como suárez De Ibar y Messi Traigo el 10 en el 10 Pa' matarte con pensi Niñas que no son de coca Pero igual te dejan crazy Niñas que no son de coca Pero igual te dejan crazy Y dice ¿Qué trazo mijo? Ahí estamos Para mí No es muy difícil acabar con este payaso No me hables de hip hop Si tú siempre has sido un fracaso Yo siempre al underground Desde que di el primer paso Porque tu carrera en el rap Es como el nombre de tu ciudad Solo veniste de paso Rap 2 Vámonos con el último episodio De esta batalla ¿Qué les está pareciendo? Deme ruido para el tirano Deme ruido para el tirano Ruido para el verso Ruido para el verso Vamos a irnos con el último rap Es el tercer y último rap Carnal El espacio es tuyo Está bien cabrón Locos Pararse aquí arriba Y darse un tiros En la neta No cualquiera Respeto para este cabrón Que ya la tenemos pendiente Pero pues ahí se nos cumpla Los dos Así que Fierro pariente Suéltame la Para qué Echete uno En la neta De dos Se vuelve un poquito Yeah Atrévete y caballa Hoy te puedes sentir el ritmo Desolado a bestia Hoy te voy a convertir Con la magia de mi rima Soy el maestro del sí No te salvas ni tus raios Hoy te puedes sentir así Soy el gancho de barro No te voy a dar que yo Hoy te voy a revivir Con la furia del dragón Y la fuerza del sanguí Hoy te ganaré Hoy no sabés cada de mí Soy el punto Mr. T Porque la gente que comi Soy el lombi guacanomi Soy un india Soy cinón Y me lo es padre de los dos Soy la taga de católico Y pobres a quebran Los raperos de tu historia Mi nombre es una repisa Soy el punto Madafsoni Su un plumazo La navesa Y tu senso se los come Esta bola de llena Esta esperana Que te arroche Para comerte vivo Pichera pero factoche Si yo les digo verso Tú dices no puede Verso no está en la venta, a ti cayó el primero, aunque cuantos más te quedan, no escuchen marionetas, yo no sé a lo que juegan, si estas son barras doradas, este flow nos desintegra, tú eres el vampiro, yo no estaca de madera, o el puto Donatello con el flow de coladera, y tú serás abril porque al abrir valiste verga, tu vida está en juego, va tirando la moneda, cuando este vato loco vino a darles escuela, ya no cante como el Kronik, mejor cante como Pemba. A la verga, round 3, motherfuckers, el chungo down to the quarter, viva. Vámonos con el último round de verso, verso. Dice, cerramos con esto, barones. Me viste en el cara a cara en mi batalla contra el neto, y me aplaudías cada punchline como una grupi de gueto, luego quisiste cancelar que porque tenías otro evento, pero no tenía uno, tenía cinco, vaya, cinco motivos muy grandes para cancelar la batalla. ¿Tú cancelaste, güey? Te dijeron contra el verso y no quisiste, partner. Te ofrecieron unos pesos y dijiste, arre, o sea que tu culo tiene precio, todos lo saben. Entonces, para ti, güey, esto es un negocio, por eso hoy vine a matarte, solo por amor al arte, dispararte como a Colosio. Socio, hoy me llevo los elogios, por eso vine a darte infierno, mi vení, llámame Joaquín Cosio. Y hoy en que llegue el coche y loco. Andabas muy volado porque fuiste, adiós barras, pero me viste llegar, te pusiste nervioso, y adiós barras. Soy un borracho, mala copa, méteme por todas las barras, y tú, Carlos Quinto, Milky Way, siempre me chingo esas barras. Y hablando de Dios barras, en tu batalla pasada, dijiste que eras un viejo tirano como Fidel Castro, y un viejo tirano como tu padrastro, a este tirano con rimas lo arrastro, pues antes de esta batalla no tengas ni rastro. O sea que, te vine a poner en el mapa, de estas putizas que el verso tira, ni el tirano se escapa. Pero seamos sinceros, si ni siquiera puedes culturar una línea certera, y la única liga de batalla que conoce no es la triple B, es la de sus resorteras, dice, si no rifas en tus tracks, ¿qué te hace venir aquí? A demostrar tu calidad, tan mediocre como MC, tus roles no son kids, tampoco tienes skills, pues tu única lucha en ese es el querer ganarme a mí. ¿Ves? Como con el nombre de uno de tus tracks te vine a dar una lección, y aunque lo imites también nunca serás el pecador. Entiéndelo, tirano, nunca vas a ser como el señor Rodrigo Navarro, aunque tu único pecado es ser tan malo rapeando. Y debí imaginar que me ibas a escribir pura mierda, pues cada cabeza es un mundo y el tuyo es lo que refleja, y aprendí a quedarme quieto cuando sube la marea, pues lo difícil no es subirse, sino mantenerse en ella. Y de seguro tú votaste por Donald Trump al presidente, eso refleja la mierda que contienes en la mente, que los mexicanos somos drogadictos delincuentes, si solo se las exportamos pa' que ustedes se apendejen. Entonces dime quiénes son los drogadictos delincuentes, si aquí ya es lo mismo, matan por droga y billetes. Pero la diferencia entre Juarito y Fusebe es que allá no lo hace público el periódico y la tele. Maldito gringo frijolero, voy a aventar una molotoma a tu barrio y eso sí será un boom, va, verdadero. Estoy en el mismo sitio, por eso siempre obtengo lo que quiero, porque todos quieren, pero no todos pueden. Tú eres el más claro ejemplo. Sí. Soy como un pinche alcohólico rehabilitado, porque siempre vuelvo a las andadas. Y aquí después de esta batalla te van a decir, Cornelio Reina, pues te caíste de esa nube en dónde andabas y será más que claro que en dos ocasiones contra mí usted no pudo y qué lástima puto que te hagas llamar tirano y un verso acabó siendo tu verdugo para que veas que sí pude, güey. Y para cerrar, dice, si te escribí estos rounds no es porque te dé importancia, así que por favor, ya bájale a tu arrogancia. Con ansias esperabas para ver quién trae más peso, pero hoy dejé demostrado de que el sol no es el centro del universo. Round 3, cabrones. Río para estos dos cabrones, río para ellos, para ambos, es un río para ellos.